Hola a todos, en el video de hoy haremos una billetera muy fácil de papel con forma de animalitos Tomamos una hoja tamaño carta y la doblamos por la mitad Ahora llevamos la parte superior y la parte inferior hacia la línea central Vamos marcando muy bien los dobleces Luego vamos a hacer un doblez más por la parte superior de esta manera y marcamos nuevamente bien Giramos el papel y doblamos alrededor de un centímetro de cada uno de los lados Colocamos suficiente pegamento en barra y pegamos por la mitad de esta manera Doblamos nuevamente por la mitad, marcamos bien el doblez y se ha formado la cartera Vamos a decorar un poco añadiendo pedacitos de papel con forma de orejas y añadiendo detalles con marcador negro Ves que ha quedado muy fácil, haz cuantas quieras, suscríbete para más